Este es el Vare de Noticias, bienvenidos y bienvenidas, ¡empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este Vare de Noticias y muchas informaciones que merece la pena que analicemos dentro de este vídeo y para eso estamos aquí, ¿no? Pero antes de empezar, te recuerdo que te puedes suscribir aquí al canal abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, que ya no sé lo que digo. Y dicho lo cual, ¡empezamos! ¡Empezamos hablando del Manchester City! Información llamativa que ha sacado hoy el diario inglés Mirror y es que recordemos que hace un mes, ya comentamos en otro pariadito de noticias, que Giovann Bronhorn se incorporaba al Manchester City un poco para hacer una función que no estaba del todo definida. Pues bien, según Mirror, los planes del City es asegurarse un futuro con Giovann Bronhorn como entrenador. Recordemos que fue técnico del Feyenoord, aunque se marchó hace pues un añito, cosa así, del equipo holandés. El City querría a Van Bronhorn como sustituto de Guardiola. Si es que Guardiola decide marcharse, se habla que en 2021, ¿cuándo acabe su contrato? Si eso se produce, pues vamos a estar ya de aprendiz un poco conociendo todas las funciones que hay dentro de este Manchester City para coger el relevo de Pep Guardiola. No que el Manchester City, otro caso, Alex Ferguson con el United, porque cuando se fue Ferguson después de estar muchos años allí y de imponer su estilo, al final pues no han encontrado un sustituto de garantías dentro del mundo de los entrenadores. Han pasado varios, pero al final ninguno ha conseguido asentarse dentro del equipo inglés y por eso pues parece ser que Van Bronhorn sería el relevo que está preparando el City para Guardiola y lo estarían ya formando para ello. También se han hablado de otras opciones para el relevo, como pues el caso de Mikel Arteta, de Patrick Vieira o incluso de Vincent Kompany. Veremos a ver qué pasa en este Manchester City, pero bueno, primero se tiene que ir Guardiola que parece que no le queda cuerda para rato. Y ha salido Sterling a defender hoy públicamente a Bernardo Silva. Dicho que no es racismo el tuit que puso, que simplemente era una broma entre amigos acerca de la polémica que tuvieron por aquel tuit. Y me he comparado a Mendy con un conguito por parte de Bernardo Silva. A mí me parece una chorrada enorme, que era una broma, pero bueno, que al final la cosa acabó de esta manera. Y Pochettino pues se podría marchar este verano del propio Tottenham. Se habla muy fuerte de esta posibilidad y Daily Star dice que el Tottenham también lo está planificando y le gusta mucho Southgate, técnico de Inglaterra, para ser el nuevo entrenador de este Tottenham. Por lo tanto, si Pochettino se va en verano, veremos a dónde. Se habla de que el United, se habla de que el Real Madrid, podría llegar el propio Gareth Southgate a hacerse cargo del equipo Spur. Y hoy tan solo hubo un partido dentro de la liga inglesa de esta Premier League. Mañana será ese interesante Arsenal contra Manchester United, que estaremos aquí pendientes. Pero destaca que ha ganado 5-0 el Leicester City al Newcastle. Correctivo bastante grande para las hurracas con doblete de Jamie Bardi, que lleva ya 5 goles en esta arranque de temporada. Ha empezado muy bien la cosa para Jamie Bardi. Y ojito a esto que hemos visto hoy en el PSG. Es el vuelo de vuelta. No sé qué jugo futbolista estaba pues un poco retramitiendo directo este vuelo. Y Monsan y Mari Mbappé de fiesta total. Y lo que ha llamado la atención ha sido el contraste con Marquinhos. Está Marquinhos ahí leyendo tranquilamente, pues un poco concentrado tal cual, en Neymar y el propio Mbappé que parecen niños pequeños. Algo que en el PSG han chocado mucho. Sí tengo que Neymar fue protagonista porque otra vez el PSG ganó un partido por la mínima con un tanto de Neymar. Cosa que ya parece el pan de todos los días en este PSG. Y Neymar salió luego públicamente a decir que lo daría todo por el PSG, que estaría dispuesto a dar su vida porque el PSG gane y que está muy feliz actualmente en el equipo parisino. Así que Neymar donde dijo Diego dice Diego actualmente y ahora mismo está contento en el PSG. Parece que no tiene planes de marcharse, por lo menos según sus últimas declaraciones, aunque también sabe que el mercado está cerrado y que volver al Barça ya no está tan fácil como el pasado verano. Y el Real Madrid juega esta semana contra el Brujas, después de aquel partido, de aquel derbi que ya hemos analizado aquí, pues el partido, también analizamos el partido de Hazard, etc, etc. Pero destaca Zinedine Zidane porque resulta que tiene la baja de Marcelo y parece que de momento no va a llegar ese partido contra el Brujas. A dos días de jugar contra el Brujas, Marcelo no ha entrenado con el resto del equipo y parece bastante complicado que llegue a jugar a ese encuentro. Pero bueno, a falta de Marcelo, pues parece que jugará Nacho y también parece que jugará Gareth Bale. A Ciel le gusta mucho el arranque de temporada del Gales, dice que está mejor que nunca. Lo están haciendo muy bien, yo creo que como equipo, sobre todo, porque individualmente sabemos que ofensivamente podemos hacer cosas mejor y lo vamos a hacer, pero yo creo que sobre todo, él también ayuda mucho en fase defensiva y se nota, se nota. El equipo está más cómodo cuando defendemos todos. Pues sí, estuvo bien, aunque tuvo ahí un disparo que la tiró, madre mía, el quinto anfiteatro de Guadalupe Metropolitano, pero oye, que muy bien Gareth Bale en este arranque. Hay que reconocer las cosas tal y como son. Y también hemos tenido partido en España, juegan Sevilla y Real Sociedad con Victoria. El Sevilla finalmente victoria para el equipo de Julio Lopetegui, que ha empezado muy bien la temporada. Y ha jugado también el Levante, ha empatado 1-1 contra Osasuna, con un tanto de Rani, otro tanto de Rubén García, para finalmente firmar las tablas entre ambos equipos. El español también sigue de crisis, ha caído por 0 goles a 2 contra el Valladolid. Ha marcado un tanto Oscar Plano y otro Michel para hacerse la victoria. El equipo Valle y Soletano y el Eibar también ha ganado en el día de hoy al Celta de Vigo, con tanto de Expósito y Orellana para conseguir esos 3 puntos. Y por su parte también el Alaves ha vuelto a reencontrar con la senda de la victoria después de vencer con tantos de José Lu y de Lucas Pérez al Mallorca por 2 goles a 0. En Italia también tuvimos jornada con derrota llamativa por parte del Milán. Le ganó 1-3 la Fiorentina. Los tantos fueron de Pulgar, de Castrovilli y también del propio Frank Ribéry para vencer a este Milán que se quedó con 1-1 cuando iba perdiendo por 0-1 en el marcador. Expulsaron a Musaccio y luego Rafael Leao recortó distancias pero de nada sirvió. 1-3 ganó la Fiorentina a este Milán. También ganó el Nápoles precisamente ante el Brestia. El Brestia de Balotelli marcó un tanto Balotelli pero finalmente tanto Mertens como también el propio Costas Manolas en la primera parte marcaron dos tantos que le sirvieron a Nápoles para ganar. Mertens está a un tanto igualar los 115 goles que marcó Maradona con el Nápoles. Así que de momento lleva Mertens 114 con este último que ha marcado hoy. Yo creo que le va a superar en esta temporada y jugó el leche. Lo hizo contra la Roma, ganó 0-1 la Roma. El tanto fue de Checo y el equipo romano que sigue sumando. Poco a poco parece que ha encontrado esa regularidad que se le echaba de menos. Y nada, esto es todo lo que ha pasado hoy referente al mundo del fútbol. Lo más llamativo, lo más noticios y lo que queríamos aquí analizar y comentar. Me gustaría conocer tu opinión acerca de estas noticias. Lo puedes dejar todo abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero por aquí con más en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao! ¡Suscríbete al canal!